Que no aprovechó, pues ya se chingó, así que Vámonos rápidamente con este temita Bueno, los acaban de mandar hace media hora Bueno, pues un tema de estreno, nada más y nada menos Esto se va para el grupazo Lunati Star Se llama Oye Mujer, ahora corregido con el grupazo Lunati Star Así que, vamos a bailar lo nuevo, el tema nos dice Grupo Lunatic Stars, de Ricardo Sosa Oye Mujer No, pues si caballero, ya lo escuchaste, se llama Oye Mujer Algo nuevo de grupazo, Lunati Star esta noche así iniciamos, dice Échale sentimiento sabroso Venga las cumbias con sentimiento, dice Dice Lunatic Stars, de Ricardo Sosa Échale sabor Dice Dice, no estamos Échale sabor Dice Oye Mujer Dice Esta noche para sonido zombie, dice Oye Panecimiento Fantasmita Y sonido boxe Todo su cuerpo técnico, dice Zombie Madrazo Sonido Se llama Oye Mujer, dice Para el grupazo Oye Mujer Para el grupazo Para el grupazo, dice Llenado Lunati está, sí señor ¿Oye con quién, licenciado? Sonido Sonido Para las rubias y morenas Sonido Escúchalo Oye Mujer Dice Para mi esposa la morrita Quiero darte un beso Señora Oye mujer No te ofrezco, dice Una corona Porque tienes Una voz bien perrona Para el sonido zombie, dice Hoy de parte de José Manuel Rejos Dice Todo mi gente es Lapa Guerrero Soy mi madre, soy mi niño Sonido Escúchalo Para Dani Rejos Los reyes, reyes, directo mis llegadores Próximo Once que nos vemos en su aniversario Sí señor Dice Escúchalo Para el padrino Reyes Escúchalo Entonces lo vamos a más y nada menos Para Fabiacito Rejos Mis hijados Mis hijados Los galácticos del sabor, dice Ayer Tlapa Guerrero Para el padrino Reyes Oye con quien Y un peta Sonido Y si es sonido zombie No te traje una manta Oye Porque nada lo puede hacer Pero te traje A toda organización, dice Para la que puedas Nada reconocer Nada reconocer Tendrán tus hijados Los sonidos de los legendarios Esta noche va a parar Legendario Bobby Y su amorcito La ojitos Esa chulia nitro cojeto rey Bikingo Esa Marilyn Es Kipis Es Kipis Ese Hugo Bojón, dice Y ella es Doga Famosísima Yaiis Esa Vanessa Ladi Weke Tumbaador, dice Hoy con sonido zombie Sobipadrazos, ese Sonido Dice Oye mujer Que cosa Solo quiero dar Para los padrinos A los padrinos de la cumbia, dice Oye, que raro Escuchalo Para el grupazo grandeza Si señor Toda mi gente de Oaxaca Son mis madrasos Para mis higadotanas La laperas Esa bris luz Esa blaquita vero Sobipadrazo Las rubias y morenas Para esa bobo, dice Esa bizcocho Esa risita Oye, que Sonido Para mi gente de Chinanteco Oye mujer Dice para La seriecita Me enamoré Me encanta Dice para Lando Hernández Ese roque Padrinos y madrinos de la cumbia En Yua 6, dice Ese piche Chinanteco Oye con quien Sonido Para Flá de Salvo Y Irving Production Y dice Para toda la maldita tinta negra Ese Mr. Man y Pelobis Dice para Ese traviesito Sonido Sniper Venga dice para Chivo Ese Chivito Toda la vida con quien licenciado Oye mujer Esta noche va a hablar Es el Bubi Ese Rolly Misa y Gadote Zombi Dice Los irresistibles No yo Dice Esa nena traviesa coqueta Ese Rolly Mix Son mi madrazo Y ese Sochi Sonido Para ese Chacalito Todos mis gadotes Niños de la noche Y se yo Para Richie Pérez Escúchalo Esa va dice Para el 3, 2, 1 Oye con quien Sonido Y ese va Para Griselda Saludos para Chululita Esa María y Aidy Dice Y estamos aquí Ya preséntese A huevo Sobi madrazo Por nuestro padrino Dice Ese rey es A huevo Para Papá Pitú Matalos Ángeles, California Y su pequeña traviesa Va DJ Capricornio Mi canalito Para Pablí Dice El Chaparrito del Sabor Hasta la Ciudad de México Para Carlos Másquez Mi canal Carlos Másquez Y el conquistador Carlitos Y esa va Se va Para esa Rosy Claro que sí Por supuesto Para Rosy Todos los padreros Y madreras de la cumbia Y en Guerrero